El Fondo de Infraestructura Municipal fue una herramienta que el gobierno de María Eugenia Vidal implementó allá por 2016 para ayudar a los distritos a financiar la ejecución de obras locales. Tal programa fue incluido en el presupuesto provincial a fin de lograr su aprobación, ya que fue solicitado por un grupo de intendentes peronistas que prestaron su voto a cambio del giro de estos fondos. El FIM, como se lo conoció, tan solo duró dos ejercicios, en 2016 y 2017. Fue recién en el presupuesto de este año cuando los legisladores lograron volver a incorporar un sistema similar. A cambio, por supuesto, debieron levantar las manos para que la provincia pueda adquirir nuevamente una deuda millonaria. Este martes, por caso, la gobernadora María Eugenia Vidal estableció los requisitos para acceder al Régimen Especial de Ayuda Financiera a los 135 distritos de la provincia, es decir, el ex-FIM. Según fue publicado en el Boletín Oficial, el mismo, será destinado a financiar total o parcialmente proyectos de mantenimiento y, u obras nuevas, paralizadas o pendientes de ejecución, de competencia y jurisdicción municipal, no resultando admisible el financiamiento de gastos corrientes. La norma establece que los municipios deberán presentar el proyecto de obra a financiar y el presupuesto necesario para su ejecución y dispone que la autoridad de aplicación, el ministro de Infraestructura, Roberto Gigante, decidirá el otorgamiento de las ayudas de acuerdo a la conveniencia y a la no superposición con otros proyectos en ejecución o en procesos de ser ejecutados. En este sentido, Vidal estableció que el nuevo sistema permitirá la ejecución no sólo de obras nuevas sino de aquellas ya iniciadas y que se encuentren pendientes de finalización. Asimismo, el municipio en cuestión deberá presentar a través del intendente y con carácter de declaración jurada la documentación que respalde la correcta ejecución de los proyectos y deberán dar cumplimiento de las normas vigentes para la selección del contratista y ejecución de la obra. El ministro Gigante, por su parte, se encargará de la supervisión de la ejecución de los fondos, los que serán rendidos por los municipios ante el Honorable Tribunal de Cuentas, atribuyendo correlativas facultades para asegurar la finalidad perseguida mediante el presente régimen, correlativas facultades para asegurar la finalidad perseguida mediante el presente régimen, la tecla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!